Ningún ser pensante puede llegar a pensar que este mundo terrenal es el objetivo de nuestra existencia. Porque nadie es completamente alegre en este mundo. Si este mundo fuera el objetivo, tendría que existir la felicidad total. Y no existe ningún ser humano que esté completamente feliz. Si uno se pone a pensar y ve a su alrededor, la mayor parte de la gente tiene obstáculos que le impiden ser feliz plenamente. Podemos aprender que los problemas son normales. Es normal porque a todo ser humano le pasa. Uno no acepta que esto tenga que pasar. Pero así es la vida. Uno tiene que aprender a que en la vida hay altas y bajas. No te puedes deprimir. No puedes perder la esperanza. No te puedes deprimir.